Hola a todos, bienvenidos otra vez a una nueva edición de Bichologando con Iván Trujano y la maestra Danae Arteaga y estamos hoy aquí en este invernadero donde tenemos a nuestro invitado especial de hoy, la grana cochinilla El día de hoy vamos a platicar sobre un insecto que tiene muchas propiedades que son útiles para el ser humano y los vamos a ir conociendo, ya les dice la bióloga, es la grana cochinilla del nopal y estamos justo dentro del invernadero del Museo Vivo en donde desde hace 10 años estamos produciendo grana cochinilla del nopal entonces vamos a platicar acerca de ella, quédense con nosotros para que lo vean Está padre el viaje Bueno pues les decía que aquí estamos en el invernadero de la grana cochinilla del Museo Vivo aquí tenemos estas pencas de nopal que bueno, punto y aparte se llaman técnicamente cladodios y se usa una variedad específica del nopal, hablaremos de ella en un ratito pero es el Opuntia ficus índica, que es esta especie que en algunos lugares se ha vuelto incluso plaga en lugares como España se ha vuelto plaga, ya le llaman el higo chumbo me parece pero bueno es una planta que es nativa de América, cuya distribución muy amplia la tenemos aquí en México se usa para muchas cosas y entre ellas es el cultivo de la grana cochinilla del nopal en la cochinilla tradicionalmente se cultivaba sobre los cultivos del nopal pero para protegerla y para que sea más eficiente la producción se hace en invernaderos en donde se controla el clima y se hace en esta clase de estructuras que se llama nopaloteca, así como biblioteca pero como aquí tenemos colgados no libros sino nopales entonces es la nopaloteca Ay para que se echen un clavo a nuestro video de las etimologías Ah por cierto Ah bueno Entonces bueno aquí tenemos a la cochinilla lo que se hace es que se infecta a los nopales para que la producción inicie dentro del invernadero para infectar un nopal se debe de conseguir pie de cría es decir hembras de cochinilla a ver si nos acercamos aquí hay algunas hembras de cochinilla miren las vamos a señalar como estas que están aquí no sé si alcancen a verla este es un acercamiento al microscopio de una hembra grávida ahí se ve el cuerpo de la cochinilla estas hembras de cochinilla que son redonditas no se, no se, ahí está son redonditas estas se quitan ahorita les muestro como de hecho miren aquí ya quitamos una y estas hembras las ponemos en esta bolsita en bolsitas de tul que tengan hoyitos estas cochinillas se ponen aquí y lo que va a suceder es que como están vivas todavía las cochinillas van a ir soltando poco a poco sus huevecillos podemos ver estos pequeños bolitas amarillos son huevos de cochinilla que eclosionarán para formar las ninfas que también andan caminando por aquí algunas de ellas hasta que salgan las ninfas miren aquí en este nopal por ejemplo no sé si alcanzan a ver pero se ven poquitos puntos ahorita vamos a tener oportunidad de verlos en el microscopio miren estas son las ninfas de la cochinilla están caminando son pequeñas apenas las alcanzamos a ver con el microscopio y ahí van caminando buscando un lugar para quedarse clavar su estilete que es su aparato bucal y estarse alimentando del nopal después de que encuentran un lugar donde quedarse ya no se van a mover ahí se van a quedar y se van a quedar fijas como las hembras grandes que hemos visto en el nopal entonces ahí está una pequeña una pequeña ninfa de grana cochinilla del nopal apenas está desprendiendo sus ceras es decir estos pelitos como blancos que tiene que la van a recubrir para protegerla del medio ambiente ahí va una pequeña una grana cochinilla bebé pero son puntitos rojos esas ya son las ninfas que salieron de los huevos y están migrando para ponerse en el nopal y es que que creen al principio la grana cochinilla cuando sale del huevo es un animalito que tiene patas patas porque son insectos y andan caminando por el nopal hasta que encuentran un lugar adecuado y entonces con un aparato bucal especial que se llama estilete que hagan de cuenta que es como un pico lo clavan en la epidermis del nopal y empiezan a succionar los nutrientes vamos a verlo también al microscopio esta que tenemos aquí es una ninfa ya más avanzada que ya se implantó en el nopal ya está comiendo está succionando los nutrientes incluso ahí se pueden ver un poco los movimientos y entonces pierde empieza a perder las patas y se queda fija allí para solamente estar acumulando nutrientes y crecer justamente el colorante es la sustancia en donde almacena gran parte de la energía para poder realizar su proceso de ciclo de vida entonces esta es otra larva pero ya implantada en el nopal de la grana cochinilla y entonces solamente empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a engordar así como ustedes en la cuarentena que se quedaron trabados así la cochinilla se queda en el nopal y entonces empieza a comer y a comer la savia y empieza a crecer y a reproducirse fíjense que los machos son diferentes a las hembras a ver si tenemos oportunidad de ver machos no hemos tenido suerte los machos son como mosquitas blancas y salen de estos capullos que están aquí miren a ver si los alcanzan a ver pues vamos a ver también el microscopio pero es para que se den una idea hoy no tenemos la suerte de ver un macho los machos son a diferencia de las hembras pequeñas moscas que incluso carecen de aparato bucal no se pueden alimentar pero salen de estos capullos esta estructura alargadita blanca que están viendo ahí en el microscopio es un capullo de macho de grana cochinilla que ahorita no lo hemos visto duran solamente algunas horas algunos días no, ni acaso un par de días y estos mueren solamente su objetivo es copular con la hembra y reproducirse eso que ven que se mueve ahí atrás es otra larva que anda buscando otra ninfa, perdón que anda buscando donde implantarse entonces este es el capullo de la grana cochinilla del macho de la grana cochinilla del nopal son unos capullitos donde sale el macho y el macho solo tiene la misión de fecundar a las hembras y nada más y bueno después de que se aparearon ponen los huevos llevan a cabo un ciclo de vida que dura 3 meses y al cabo de 3 meses las hembras están listas para colectarse para poderlas colectar es necesario usar por ejemplo a nivel ya digamos industrializado a nivel ya grande se puede utilizar por ejemplo compresoras de aire para hacerlo rápido se pueden usar espátulas o también instrumentos como estos que son finalmente pequeñas puntas en donde ustedes van retirando la cochinilla posteriormente la ponen a secar se seca sobre todo en el sol aunque hay hornos especiales para ello y la cochinilla queda así ahí está la cochinilla ya son los cuerpos de la cochinilla seca y es allí donde está el ácido carmínico que es el secreto de la grana cochinilla que es un colorante bien interesante que vamos a tener oportunidad de ver como pinta en el laboratorio lo interesante de la grana cochinilla es que es un negocio súper interesante sobre todo para gente que quiere irse al campo es una de las opciones no digo que sea la única pero hay mucha gente que se quiere ir a vivir al campo y esto puede ser una buena opción no hay nopales en México tenemos para aventar para arriba aquí es que solamente se usa el nopal verdura me acuerdo que es el nopal que se lo pone a jicos indica porque está el nopal tunero por ejemplo el nopal este que se usa para el choconostle etcétera etcétera son nopales de espina muy grande pero donde crece mejor es en esta clase de nopal de manera general no científica de manera general hay como dos tipos de grana cochinilla la grana cochinilla fina que se le dice así porque ha tenido un proceso de no domesticación pero si de selección por parte de la gente que lo utilizaba desde hace mucho para poder obtener más colorante y una que es la cochinilla silvestre que es la que encontramos en cualquier este cultivo de nopal o sea que si yo colectara cochinilla de un nopal pues no se tendría que hacer selección para que tuviera una buena producción o sea que me conviene más si quisiera yo la verdad es que habría que conseguir el pie de cría ya de grana cochinilla fina que ya está seleccionada para que pueda producir una mayor cantidad de colorante la cochinilla es un parásito de nopal la cochinilla va a matar al nopal pero el nopal la cochinilla perdón obviamente vale mucho más que el nopal como producto este colorante que se extrae de la cochinilla sirve para colorear montonal de cosas y veíamos ahí en la bolsita no se pone una sola no se pone una cochinilla se ponen más hembras para que todos los huevos ¿cómo se pone la bolsita? ah bueno normalmente aquí la bióloga que me interrumpió lo que yo les estaba diciendo de la importancia de la cochinilla pero no importa esto también es importante una vez que tenemos las hembras aquí en la bolsita lo que se hace es que con un palillo o con un material similar lo clavamos en el nopal y entonces allí lo dejamos para que las hembras vayan poniendo los huevos ya les decía salgan y las ninfas recorran el nopal y lo cubran hasta que se ve como una cosa como la que tenemos perdón que haya interrumpido a Iván pero él tiene mucha experiencia con esto de la grana dando asesorías muchos años se dedicó a la producción de grana cochinilla y por eso le interrumpió ahorita hay que sacarle toda la información como de cochinilla de cochinilla bueno y nos decías de la importancia la importancia el colorante se usa para un montón de cosas como tiene esta capacidad de cambiar de color lo veremos en el laboratorio pero tiene la posibilidad de colorear un montón de productos y es muy costoso los costos varía según si es cochinilla seca o si es el colorante como tal siempre está en dólares es bastante costoso y realmente es una oportunidad de negocio que viene de la naturaleza la naturaleza siempre nos da formas de vivir que además puede generar beneficios porque el ácido carmílico incluso puede tener cosas como que son antibióticos hay quien ha estudiado propiedades anticancerígenas en el ácido carmínico entonces realmente es una sustancia que tiene un alto valor y que viene de la naturaleza y que además es 100% mexicano porque si bien actualmente la producción mundial de cochinilla no se da en México lamentablemente se da en países como Perú y como España que bueno que lo están aprovechando finalmente y están generando trabajos pero es un insecto 100% mexicano que se ha distribuido aquí a partir para todo el mundo fíjense que cuando llegaron los españoles a México eso te iba a preguntar un poco de historia a ver cómo si lo que pasa es que la gente bueno en ese tiempo la zona central de Oaxaca que era quien producía la grana cochinilla pagaba como tributo al imperio mexica a la grana cochinilla era su tributo para colorear diferentes cosas como textiles que usaban los nobles también algunos murales muchos murales muchos códices prehispánicos se pintaron a partir de la grana cochinilla es decir no tiene un uso solamente actual industrial sino tiene un uso en el pasado a nivel cultural donde se pintaban muchísimas cosas supongo que era muy valorado era muy valorado por eso pagaban como tributo entonces cuando llegan los españoles se dan cuenta de la belleza del colorante se lo quieren llevar justamente al viejo mundo para usarlo y venderlo pero para destantear un poco ellos no dicen que es un insecto ellos dicen que le ponen el nombre de grana el nombre original realmente náhuatl se llama nochesli que quiere decir sangre del nopal y son los españoles los que le cambian esto de sangre del nopal y le ponen grana porque querían confundir a la gente sobre todo a la gente europea para que pensara que fuera un grano porque si ustedes viven ahorita la cochinilla seca parecen granitos de alguna fruta entonces por eso le llaman la grana cochinilla entonces se lo llevan para allá lo empiezan a comercializar aquí en las encomiendas de Oaxaca ya saben ustedes este sistema que le daban a los españoles a los indígenas y este rollo se produce muchísimo hay quien dice de manera ligera que México o más bien que España se llevaba de México tres cosas importantes oro, plata y cochinilla no es tan cierto pero lo que si es verdadero es que la cochinilla del nopal era uno de los productos que más importancia tenían para sacar valor de México hacia Europa y para otras partes del mundo y desgraciadamente aquí creo que ya muy poca gente lo conoce es más bien conocido como una plaga y solo en Oaxaca todavía sigue siendo utilizado o donde más se produce en nuestro país fíjate que de lo que dices es una plaga de hecho es un parásito la gente le llama el chagüisle de ahí esto de que ya te cayó el chagüisle es porque ya te cayó la plaga en nopal y la gente lo que hace es que ve la cochinilla agarra una cubeta de agua le pone jabón roma o de fa como dicen mojan la escoba y tallan los nopales y le quitan la cochinilla porque quiere salvar a su nopalito de tres pesos que está muy bien es muy útil para comer y tiene muchas propiedades además el nopal pero pues se llevan la cochinilla que es realmente tendrías que ser del poli para entender estas cosas no horas después o no entendí tu chiste porque los del politécnico siempre hacen cosas con nopal sí justamente tendrías que ser del poli para encontrar la utilidad de nopal pero bueno entonces este pues este es un poco de la historia de la grana cochinilla es un producto que se usa mucho a partir de España se distribuyó se sacaron pencas de contrabando porque no sé era como un secreto de estado la producción de cochinilla en México algunos sacaron me parece que es un holandés que sacó pencas de contrabando lo vio bajo la lupa y se dio cuenta de que efectivamente no era un grano sino que era un insecto y entonces tiempo después se llevan pencas infectadas a otros lugares como Perú también bajo el control del entonces imperio español y ahí es donde encuentra las condiciones ideales para reproducirse abundantemente porque en Perú no tienen parásitos para la grana cochinilla porque no es su zona natural de distribución como en México es su zona natural de distribución si hay depredadores de la grana cochinilla allá en Perú no la había y entonces se encontró grandes y fértiles lugares en donde producen toneladas de cochinilla se necesita mucha cochinilla para producir muy poco colorante por eso es que es tan tan valioso y se utiliza para muchos productos como les digo ya les dije pero es realmente una opción productiva para México que deberíamos de conocer y como opción productiva bueno a mí se me hace muy interesante pero tú tú como lo verías con respecto a otros negocios es barato de empezar qué tan rápido obtienes tú una producción como para para obtener ya un ingreso y mucha gente que viene aquí al museo porque aquí les mostramos el cultivo de grana nos pregunta ¿y a quién se lo vendo? claro fíjate que producir la grana cochinilla en Lopal aunque requiere una inversión importante porque debe ser como les digo en invernadero porque si no no tiene sentido no llega a ser realmente productivo lo difícil del proceso es extraer el colorante eso es realmente lo difícil extraer purificarlo para poder ofrecer entonces el producto porque si no nos quedamos como con el petróleo sacamos el petróleo y no le hacemos el procesamiento y entonces tiene un valor solamente como materia prima entonces lo complicado de alguna manera es tener los elementos y la capacitación técnica que se puede desde luego para poder sacar el colorante y además la bronca de todos los negocios que es finalmente la comercialización del producto aunque en México hay una demanda importante hay empresas muy grandes de refrescos carbonatados que piden un montón de cochinilla sobre todo ya del colorante entonces el mercado está ahí sin embargo la producción mexicana no satisface la demanda del mercado mexicano porque todo se importa de Perú sobre todo y de esta clase de empresas que no están en México que digo tampoco está mal finalmente ellos están haciendo su esfuerzo pero aquí en México ha habido como un se realentizó este asunto de la cochinilla porque era desde la época cuando llegaron los españoles era una manera de someter a la gente de tenerlo ahí esclavizado el cultivo de los indígenas entonces el cultivo de la cochinilla perdón entonces se van los españoles de México y la gente que estaba amarrada a esa clase de procesos dice a la goma era como un símbolo de opresión entonces ha tardado en recuperarse esta escena y está esperando gente emprendedora que se ponga a hacer esta clase de cosas la naturaleza siempre nos da soluciones el estigma que decías de que es un insecto y que muchas veces el decir este producto está coloreado con insecto pues la gente recula ha habido varias cosas así en donde la gente de repente se entera que los productos están coloreados con ácido carmínico que viene de la grana cochinilla y nopal y entonces la gente tiene bichos como si no comieran tacos de cualquier enfermedad en la calle y dicen que en los enlatados y todo lo que consumimos necesariamente vienen trazas de insectos entonces no hay que hacerle mucho al cuento vamos a conocer más de la cochinilla bueno pues entonces vamos a conocer un cultivo de nopal y después también vamos al laboratorio para ver cómo funciona el colorante de la grana cochinilla vamos a desayunar y nos compramos unos tacos de cecina pero estamos en el carro porque pues no podemos bajar al puesto por precauciones ahí ya está pero están muy ricos es una hora del almuerzo porque están muy buenos con papas y una salsa de cilantro muy sabrosa a ver guillo chillón en lo que vamos en camino dime los elementos de la tabla periódica para ver si todavía te lo sabes todos los que me sé si todos los que te sabes fuerte y va fuerte hidrógeno helio litio perilio boro carbono nitrógeno oxígeno flúor neón sodio magnesio aluminio silicio fósforo azufre cloro argón potasio calcio paramos tantito para ver estos borregos ahí les salimos al campo los borregos es toda completan la experiencia estar en el campo ¿te gustan los borregos? chillo chillón chillo chillón ¿te animarías a agarrar uno? luego están llenos de parásitos y ya se va mira adiós borrego ¿está amarrado ahí? sí ¿te me acerré? aquí andamos en el campo un ratito estamos en un cultivo de nopal ya saben ustedes México es un productor importantísimo de nopal en el mundo seguramente no sé los últimos datos pero seguramente será uno de los productores o el productor más grande de nopal en el mundo sobre todo porque en México hay una tradición de comer nopal es muy muy amplia se comen muchas variedades de nopal se comen los frutos del nopal hay algunos que le llaman el choconoste otros que es propiamente el atún etcétera en el caso de esta especie que se llama puntia ficus indica en particular que es el nopal verdura ahí ustedes pueden ver cómo está el nopal creciendo en la parte de arriba el que es como más clarito ese es el que se corta el chiquito porque está tierno y es el que se come el que se vende en los mercados sin embargo la naturaleza nos regala un montón de opciones productivas ¿no? y del nopal en el caso específico tenemos este aquí a la orilla del camino porque obviamente no nos metemos a los predios porque no son nuestros encontramos esto miren esto es una penca de nopal que está infestada con grana cochinilla del nopal a ver si lo puede enfocar bien el nombre científico es Dactilopius cocus las que son bolitas como esta que está aquí como esta que está aquí las que se ven claramente bolitas son las hembras nos ofrece una opción productiva bastante interesante porque la grana cochinilla voy a tomar una hembra y la aplastamos a ver si se ve si se ve o la pongo acá contra el nopal ahí miren ya vieron tiene esto que es una una sustancia que se llama ácido carmínico que lo produce la grana cochinilla del nopal y es un importante colorante natural esto no se usa nada más para pinturitas y estas cosas es una opción realmente productiva con esto se pueden colorear productos manufacturados industrialmente como bebidas no carbonatadas como estos refrescos de jugo como estos perdón jugos de fruta se pueden colorear también embutidos como jamones salchichas de hecho no es que se pueda de hecho se hace de acuerdo actualmente este colorante se hace es un insecto de origen mexicano sobre todo en la parte de Oaxaca realmente parece que ahí es su centro de distribución pero está distribuido prácticamente en todo México esta es una variedad silvestre de cochinilla hay una variedad que es más bien una variedad que llaman fina pero quiere decir que está domesticada que está seleccionada a lo largo de mucho tiempo y es más grande y produce mucho más colorante esta en particular es grana cochinilla este silvestre sin embargo produce también el colorante y es bastante caro no he checado últimamente los precios pero se cotiza en dólares este porque es un colorante muy muy demandado ahora producir la cochinilla pues es lo que es relativamente sencillo lo que resulta complicado realmente es hacer el proceso de extracción del colorante la purificación para vender el químico que les digo que se llama ácido carmínico y además a ver si lo vemos en laboratorio bueno pues aquí estuvimos agarrando el nopal me quedó el colorante de la cochinilla pero obviamente también bueno no sé si se alcancen a ver pero estoy todo aguatado o espinado aquí se ven algunas de las espinitas del nopal es difícil trabajar con estas plantas de verdad quien trabaja con esto debe de saber hacerlo muy bien de usar guantes hay quien no usa guantes y ya con la experiencia de años pero a mí en particular me aguato demasiado y al ratito se me van a hacer pequeñas úlceras porque tengo como que cierta alergia a las espinitas de los nopales y bueno trabajar en el campo es duro la gente piensa a veces cree que es muy idílico trabajar en el campo pero la verdad es que digo esto es lo de menos el cansancio el madrugar y todo eso es bastante difícil por eso les digo habría que voltear a ver esta clase de opciones productivas bueno entonces vamos a ver esta capacidad de coloración de la cochinilla ya les mostraba que aquí tenemos granas secas y luego las molimos un poquito entonces lo que vamos a hacer es pasarlas a este tubo para diluirlas y que veamos los diferentes colores solamente es necesario un poquito la grana tiene una capacidad de coloración muy amplia que dicen tiene una capacidad tintoria muy alta pues la ponemos ahí y es justo que gracias a esta capacidad se usan diferentes productos justamente porque con relativamente poco se puede colorear bastante y entonces hay refrescos no carbonatados como los jugos estos no digo marcas ya ustedes saben los jugos que siempre acompañan los tacos no este van van coloreados con estas cosas antes se usaba una famosa marca de cafés fresona y medio hipster usaba este insecto para colorear sus productos nada más que los hipster justamente que a veces no son tan tan cultos decían que ay mi café tiene insectos te pache yo que te pasa para nada y entonces le hacían de emoción por eso cuando esto es totalmente natural y mucho mejor que otros colorantes pero bueno entonces aquí lo estamos diluyendo un poquito para que agarre la coloración es agua nada más verdad si esto es solamente agua solamente es para que se vea la la coloración no le estamos echando ninguna otra cosa es cochinilla molida y seca más agua no tiene ninguna ninguna otra cosa y en cuanto lo agitan un poquito miren luego luego cambia se ve la coloración roja miren aquí para que la vean no ahí está es el rojo carmín y entonces lo que vamos a hacer es poner ahora déjenme hacer esto por acá diferentes sustancias para que cambien de color miren de este lado acá tengo jabón una dilución de jabón en este gotero que nos va a dar este un pH alcalino o básico y por acá vamos a usar juguito de limón que nos va a dar un pH ácido y entonces vamos a observar los cambios de coloración ¿sale? entonces tomamos un poquito en este caso de jabón y se lo ponemos por acá a ver ahí está ahora sí que tú sí hiciste tú sí tú sí tenías tu mini laboratorio mi alegría mi alegría con juguete mi alegría ese es el limón no nunca me lo trajeron oye rápido cambió cambió muy rápido de color déjenme los ajitos un poquito nada más para que se note más la diferencia y miren el de en medio es el que tiene pH ácido es color naranja como para color cosas como de durazno y esas cosas el otro es este hay que enfocarlo bien porque si no no van a ahí está ahí está el otro es color morado este que está acá que es como para cosas de uva zarzamora les digo estas cosas porque se usa para muchos productos alimenticios y el rojo carmín que por ejemplo puede ser para fresa y tal obviamente las diluciones son más proporcionadas esto es solamente una cosa de ejemplo para que ustedes lo puedan lo puedan ver y también según yo entiendo si no me me corriges tiene una amplia gama de colores porque pues puedes utilizar una un pH ir moldeando el pH poquito a poquito para que dé por ejemplo un morado un poco más bajo estos son los extremos digamos el morado el naranja y el rojo del medio pero seguramente saben la escala de pH va de 0 a 14 siendo 7 en medio 7 es esto 14 es esto y 0 es esto entonces entre esa gradación de números se pueden obtener diferentes colores por lo cual diferentes colores de esta gama de acuerdo entonces por eso sirve para azules sí claro pero sí dentro de esta gama entonces sirve para colorear un montón de productos el colorante la gana cochinilla esta sustancia se usa incluso por ejemplo perdón ya la estoy moviendo para hacer este es uno de los ingredientes de la tinta indeleble que se usa en las selecciones por ejemplo de esa naturaleza es tan fuerte su capacidad tintoria que se usa para estas cosas se usa para ya les dije refrescos no carbonatados embutidos jamones salchichas productos lácteos como yogurt estos quesos para niños que vienen en envases de color rojo etcétera etcétera y qué bueno que se comen esto en lugar de otros colorantes sintéticos que no tienen un origen natural es decir derivado de algún organismo sino que son producidos a partir de síntesis químicas que dañan la salud de los seres humanos entonces estos son los colores de la grana cochinilla del nopal bueno pues hasta ahí el asunto de la grana cochinilla es una cosa interesante como a partir de un insecto se puede extraer una sustancia que tiene un alto valor y que lo usamos en la vida diaria completamente si y este es un pequeño ejemplo pero de las muchas posibilidades que tiene la naturaleza a veces nos limitamos a lo conocido lo que siempre hay de usos de la naturaleza pero hay otras cosas y la gran es uno hablaremos un poquito más y es que fíjate que por ejemplo de unos años para acá es mi percepción yo creo que no solo mi percepción creo que también hay estadísticas que lo demuestran pero como que la gente de la ciudad los citadinos están volteando de nuevo al campo a los pueblos de México o de donde ustedes vivan con el ánimo de tener una vida no en la ciudad todo lleno de gente por todos lados con los niveles de contaminación que hay con este rollo de la pandemia con que incluso las ofertas laborales tienden a ser a veces aunque ahí se concentra la actividad productiva del país y de los países en las ciudades pues tiende a ser cada vez más competido cada vez todo más apirañado de alguna manera y la gente vuelve y dice y si el campo es opción y justo cosas como estas son las que demuestran que la naturaleza y el campo y que se puede hacer algo en el campo porque a veces nos imaginamos y yo que voy a ir a hacer al campo no sé ni labrar la tierra porque es una friega o sea no es fácil no es fácil porque a veces hay mucha esa tendencia de me voy a ir al campo a sembrar la tierra y obtener ahí mi propia comida es una se romantiza sacarle sacarle algo a la tierra es una si hay de repente como muchos esquemas dicen no vete al campo y sea autosustentable y pon tu propia huerta si está padre yo creo que si se puede hacer requiere muchísimo trabajo y sobre todo hay que estar convencidos pero la otra es que tener tu huerta de verdura autosustentable no te va a pagar el internet no te va a pagar la colegiatura de los hijos si es que tienes hijos claro a menos que tengas alma de ermitaño que me voy a ir al cerro y me voy a desconectar totalmente del mundo pues aviéntate pero si no o sea si estamos en la dinámica de que tenemos familia queremos seguir comunicados pero vivir de una forma no sé como lo están diciendo tener más calidad de vida porque vivir en el campo realmente a pesar de que la gente dice no es que ya no hay escuelas para los niños o tampoco los puedo llevar a un curso de natal también es cierto también es cierto pero hay otras cosas de calidad de vida claro pero te aporta otras cosas o sea es que vas a dejar necesariamente unas cosas pero vas a tener otras no se puede tener todo en la vida y hay que balancear que es lo que te importa hace poco un amigo me decía oye pero como te fuiste a vivir a un pueblo allá en que escuela vas a meter a tu hijo y yo lo que le preguntaba es oye y dime tú a que río llevas a tu hijo a que se refresque cuando se hace calor y entonces porque yo a mi hijo cuando hace calor lo llevo al río aquí un kilómetro y nos mojamos de lo lindo y claro si a lo mejor no hay las escuelas con el nivel pero esas cosas se pueden subsanar educación en casa etcétera un montón de cosas entonces pero depende que es lo que uno busque pero la realidad es que mucha gente está volteando al campo por todo lo que nos platicabas y voltean al campo pero creo que voltean con una visión cada quien su perspectiva pero a veces como que con una visión muy limitada de producir verduras orgánicas en un huerto cuando hay un montón la naturaleza ofrece un montón de opciones productivas si como la grana cochinilla pero también como la acuacultura también como el cultivo de insectos por ejemplo lo que veíamos en un video anterior de los insectos comestibles por ejemplo producción de reptiles hay un montón de cosas y también no nos casemos porque siento que hay mucha gente que dice no es que no toda la gente está pensando por ejemplo en huertos orgánicos que si es un sector pero hay otra gente que tiene terrenos y que dice pues yo lo que necesito es limpiar ese terreno y pues sembrar algo o tengo un terreno pues está lleno de selva o está lleno de maleza y lo que tengo que es quitarlo para hacerlo producir cuando la misma selva o el mismo lo que haya ahí ya podría ser productivo pero para eso hay que verlo hay que tener una visión hay que tener una visión y hay que verlo porque de repente la gente dice si tengo un pedazo de selva pero que le saco a la selva cuando la selva puede ser productiva de muchas maneras hay un montón de huesos que ya están como muy choteados si me permiten la expresión todo esto de la producción de verduras orgánicas la lombricomposta que es una buena idea pero es siempre lo mismo hay un montón de gente intentándolo obviamente el mercado se reduce y la gente finalmente no sale con sus proyectos productivos viene una decepción ay no pude pero es que pues escoges lo que está más saturado si lo que las ideas que ya están como que escritas hechas y preconcebidas como dices los huertos orgánicos las conservas por ejemplo las compostas que ojo no está mal si les pegó y están viviendo eso en el campo con calidad de vida les aplaudo y lo bueno es que ya hay mucha información o sea ya no empieza uno desde cero ya alguien lo empezó desde cero hace muchos años y ahora ya hay mucha información para que uno empiece más avanzadito sin embargo de esta clase es como la cochinilla como la acuacultura como cultivo de n animales como te comentaba el cultivo de orquídeas también hay mucha información pero no está tan saturado exacto y hay que saberla buscar nosotros hemos dado asesorías en ese sentido hay una que a mí en particular me gusta hacerla porque es que oye tengo un terreno ¿qué hago aquí? ¿no? entonces como que ir a ver qué hay hacer un inventario verificar si está cerca de un cuerpo de agua si está cerca de un centro urbano qué servicios tienes y entonces haces un análisis y dices puedo proponerte que hagas tal o cual cosa y de este cultivo de hongos por ejemplo habría que hacer este registro habría que tener eso es muy padre y la gente entonces abre la perspectiva y dice ay no todo es verdura orgánica ¿no? hay un montón de posibilidades que incluso son económicamente más más eficientes en cuestión de lo que te deja y la otra porque es innovador exactamente y la otra es que la gente empieza a voltear a estos esquemas porque te digo están súper competidos y ya se me olvidó lo que te iba a decir pero bueno ahorita seguramente me acuerdo aquí va estábamos hablando de esto de las asesorías ¿no? porque ciertamente mucha gente y es una pregunta recurrente si tengo un predio no sé qué hacer con él pues voy a hacer lo más común que nos dicen es voy a abrir unos locales para que alguien me lo rente porque yo no sé que no está mal tampoco pero nosotros como estamos enfocados en este plan en esta cuestión de la naturaleza se pueden hacer un montón de cosas sin necesidad de por ejemplo hacer lo que todo mundo hace o hacer locales o hacer los tales huertos orgánicos que dijimos no está mal pero es algo que hace medio mundo fíjate que les platicamos nosotros con nuestra formación de biólogos pues obviamente tenemos una serie de conocimientos técnicos que nos permiten a lo mejor echar en marcha esta clase de proyectos o consulte a su biólogo de cabecera sí pero a lo que voy no es porque nos consulten a lo que voy es que sin embargo nos hacía falta toda la otra parte que es muy importante de comercialización y de vender las cosas porque si no no tiene sentido ahí tuvimos que echarnos un rollo de aprender a esta a esta parte de la mercadotecnia del comercio y poder acceder a esta cosa tuve que hacer un posgrado en ese sentido pero eso entonces nos complementa y nos abre la visión para ver estas cosas no todo es cochinilla tampoco hay un montón de proyectos que se pueden realizar pero hay que tener como que las ganas realmente de hacerlo las ganas de irse al campo porque te digo no hay que romantizarlo no es cualquier cosa nosotros cuando llegamos aquí veníamos con el nivel súper acelerado de la ciudad que a las 11 de la noche sales y encuentras unos tacos sí, sí era muy gracioso porque aquí pues nosotros queríamos estábamos trabajando y queríamos algún material que nos hacía falta porque estábamos en plena construcción y salíamos y resulta que estaba todo cerrado nada abierto porque de las 2 a las 4 la gente se iba a comer y no había nada abierto y pues te tenías que esperar hasta las 4 o ya nos preveníamos nosotros que teníamos que comprar todo antes de las 2 y si por algo nos fallaba alguna cosa hasta las 4 podíamos ir a comprar y luego de 4 a 8 porque a las 8 se cerraba todo todo estaba cerrado ahorita ya es diferente un poquito un poco pero el ritmo en los pueblos en general en México sigue siendo bajo en el sentido de más lento eso da más tranquilidad te digo da otra calidad de vida pero hay que estar seguro de que te quieres ir porque también hay un montón de gente que se va a los pueblos a esta idea romántica y truena si eres citadino si eres citadino y te vas a un pueblo tienes que tener una idea en la cabeza de que vas a hacer muy clara porque si no a lo mejor el primer mes te la pasas y te vas a decir ay que padre todo pero de repente puede llegar a estresarte ese cambio del ritmo de ciudad al ritmo de pueblo pero si traes una idea o un proyecto en mente pues como estás enfocado en eso te permite adaptarte de una mejor manera porque hay mucha gente que se viene a los pueblos nosotros lo vemos que se viene con esta idea romántica trabajan 15 días y después pues ya es que como no puedo ver Netflix entonces ya ahí empiezan hay mucha gente la verdad es que nos ha tocado mucha gente que viene y duran aquí un mes tres meses y se van o hay los más yo les llamo digo con todo respeto los más locos que trabajan en la ciudad y se vienen a dormir al pueblo hacen sus viajes de dos horas para llegar a dormir aquí en La Paz y parense a las 5 de la mañana irse a trabajar a la ciudad o mucho más temprano y es una locura por eso la naturaleza nos da opciones para que podamos ir en un pueblo esto es solamente un ejemplo pero les digo yo creo que si ustedes quieren ir al campo adelante yo creo que llevarán talento de la ciudad al campo en el campo desde luego también hay talento pero lo llevarán lo pueden aplicar llegar a un lugar y traer la perspectiva de la ciudad da otra visión cuando vienes a vivir al campo pero no hay que romantizar las cosas otra cosa por ejemplo que sucede muy a menudo yo me he dado cuenta cuando doy esta clase de asesorías que la gente cree que en el campo la gente por haber nacido y vivido en el campo toda su vida es automáticamente buena y esto no es tan cierto hay malos en el campo en la ciudad hay peores en el campo en la ciudad los humanos tenemos ese espíritu nuestra semillita mala y algunos que esta beta maligna entonces de repente uno llega y cree que la gente que trabaja en el campo es toda abonomía y toda abundad y no es cierto aquí nos hemos encontrado con cada cosa y experiencias de otras gentes que nos han contado que pues ha habido esos choques normalmente el primer encuentro es así nos estamos midiendo no sé todo buena onda pero ya en la convivencia de mucho tiempo de muchos años pues siempre hay este choques pero eso no es para desalentar a nadie desde luego es solo que como con cualquier gente como con cualquier vecino no somos personas diferentes pero hay que hay que desromantizar esta situación yo creo que si pudiéramos resumir si te vas a ir al campo vete porque en realidad estás seguro vete porque ya tienes un plan de que es lo que vas a hacer y no romantizas las cosas si no 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 la gente porque sea del campo no es diferente a otra gente o sea todos somos personas y todos tenemos pues este las cosas malas que tenemos los humanos claro entonces a eso nos referimos más que nada a que no no romantizar no romantizar y está la cochinilla del nopal y está la producción de orquídeas y está la producción de árboles y está la producción de un montón de cosas que la naturaleza como siempre brindando ahí opciones para la gente y esto bueno ya hablamos de la cochinilla y esto es un ejemplo de lo que de las muchas cosas que fuera de lo que comúnmente se hace se pueden hacer y esperamos en otros videos mostrarles otras cosas y recordarles que esto es sustentable o sea que estas actividades son sustentables que generan beneficios económicos y que sustentan que dañan en lo menos posible a la naturaleza y que además haces que ese recurso ese recurso perdure en el tiempo para las siguientes generaciones ahí está el resumen de lo que es sustentable perdón que lo sí sí porque está muy cajareado pero sí todo el mundo usamos sustentable y de repente no sabemos ni qué es pero bueno aquí ya nos nos ilustró sustentable sostenible hay una polémica ahí entre ahí nos aventamos un videito de la polémica oigan pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en este bichologando hoy les presentamos a la cochinilla hablamos de vivir en el campo también que es nuestra visión ya ustedes nos compartirán sus este comentarios por favor sus comentarios al respecto este gracias por acompañarnos estamos siguiendo haciendo videos el museo vivo sigue abierto fines de semana nuestra página es www.museovivo.org en facebook nos encuentran como museo vivo los bichos de malinalco en youtube estamos como museo vivo denle me gusta suscríbanse o lo que sea que haya que hacer para que estemos en contacto y cuando puedan vénganse a visitar malinalco que todos los que vivimos aquí y que trabajamos aquí los necesitamos los necesitamos así es para que vengan a traer sus monedas no es cierto también sus compañeras muy bien nos vemos cuídense hasta la próxima por favor titanio vanay yo creo magnesio hierro cobalto níquel cobre zinc calio germania arsenico selenio bromocicónio vidio estuño vitre circonio utril circonio no ni obio molifeno tequinese rutino rodio pará día plata caño indio Estaño Más, más Antinurio Silurio Yobo Semón Sesio Pario Lantano Seario Praciadimio Neodimio Prometio San Mario El Ojo Fuerte Fuerte Terbio Displosio Olmio El Estulio Y Terbio Terbio Mutecio Afnio Atlantario Wolframio Renio Osnio Virilio Platino Oro Mercurio Talio Lomo Bismuto Colonia Estatua Radón Transer Galio Tactinio Tore Tactinio Urano Nectinio 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 Antonio Mauricio Curio Bertelio Califurio 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 Einsteinio Inesfermio Mendelevio Novello Y Laurencio Bien Bien Te sabes mucho Son 100 103 103 elementos 과� Forex D S D